El Ineos Granadier publicó este martes 22 de junio un documental de 7 minutos en el que muestra la preparación que hizo Richard Carapaz en el mayo pasado antes de viajar a Europa para correr el Tour de Suiza y el Tour de Francia. El equipo británico apuesta por el ecuatoriano Richard Carapaz como una de las fichas para pelear por la clasificación general del Tour de Francia, la carrera más importante del mundo. Por eso la escuadra británica ha cuidado el corredor karchense y le ha dedicado todo el tiempo posible. Después de correr las tres clásicas de las Ardenas, el ciclista nacido en el Karchi volvió al país para terminar su entrenamiento de cara a la Gran Buclé, la cual empezará el 26 de junio en Brex y terminará el 18 de julio en París. Carapaz llegó al ecuador acompañado de un equipo de producción para captar las mejores imágenes de su entrenamiento en el Karchi, pero también viajó con Marek Zavicki, un fisioterapista polaco que acompañó a la locomotora durante sus extensas jornadas. Durante un mes, el INEOS filmó los mejores paisajes karchenses y todos los entrenamientos de Richard Carapaz, que es una de las grandes apuestas de la escuadra británica para llevarse el malloc amarillo en el Tour de Francia 2021. En el documental publicado este martes, Richie explica las razones por las que prefiere entrenar en su provincia. Me siento muy cómodo, hago 55 horas a la semana y puedo tener hasta 40.000 metros acumulados de desnivel. Es lo mismo que en el Tour, es perfecto. En su estadía en el país, Carapaz entrenó muchas horas en la bicicleta contra reloj, ya que en el Tour tendrá dos etapas cronometradas que juntas suman 58 kilómetros. Serán dos jornadas en las que se pueden marcar muchas diferencias y el karchense intentará perder el menor tiempo posible en relación a los favoritos. El año pasado conocí el Tour y me hace mucha ilusión volver con este gran equipo y afrontar el objetivo marcado desde inicio de temporada, que no es otro que intentar llegar con el malloc amarillo a París, dice la locomotora con mucha emoción. El documental es muy emotivo, se ve a un Richard Carapaz muy sincero, en ocasiones habla en inglés y en otras en español, y las imágenes del karchi son de muy buena calidad. El objetivo del INEOS Granadier es mostrar al público británico y mundial la belleza de los paisajes donde entrena uno de sus corredores estelares. Es el segundo documental del INEOS dedicado al ciclista ecuatoriano. En febrero pasado se publicó el primero, en el que la escuadra británica mostró el entrenamiento de Carapaz, pero también la vida con sus padres. Ese video se llamó Carapaz, orígenes de un corredor.